Bienvenidos al canal FIT FORMES Hola soy Adira Ugas, vamos a hacer acá un DROG SET Para hombros, vamos a buscar 3 pesos De los cuales, el primero es el más pesado Luego el del medio, intermedio Y el último es muy liviano Vamos a realizar las repeticiones necesarias O las que hayan sido asignadas en tu rutina Realizando elevaciones laterales Tienes que tener en cuenta siempre de mantener los codos firmes Y no doblar la muñeca Cambiamos a un peso intermedio Luego que termines las repeticiones en el set anterior Y haces las repeticiones iguales Es decir, si al principio hiciste 10 En el medio haces 10 Y con las livianas 10 más Pero entre cambios de cada uno No hay descanso Vamos, con ánimo que tú puedes terminar Mantén firme Contrae el abdomen Mantén el glúteo firme Y empuja, vamos, hacia arriba Lo más que puedas Recuerda mirar el hombro con la clavícula Tu entrenadora y personal